Contraespionaje. Una lucha desesperada a vida o muerte en el siniestro mundo del espionaje comercial. Contraespionaje. El rodaje de una película se convierte en una pesadilla viviente mientras dos mujeres luchan por sobrevivir. Agentes secretos libran una guerra oculta contra un megalómano en busca de la venganza definitiva. ¿Y has vuelto loca? No. Cuidado. ¿Qué te ha pasado? ¿Has visto un fantasma? ¿Qué sabes del guión de Joyce? ¿Está acabado o no? Pues no lo sé. Iré a visitarla y así veré en qué punto lo tienes. ¡Contraespionaje! ¡Jace! ¡Ayúdame! ¡Jace! Hombres y mujeres inocentes se ven convertidos en los peones de un juego de muerte de un vampiro. ¡Jace! ¡Jace! Cuando el rodaje de una película se convierte en el blanco del sabotaje y el secuestro, nadie sale ileso. Una aventura de acción en forma de fulminante relato de codicia y corrupción. Contraespionaje Véalo en su televisor